El servicio de corte de puntales y varas enroscadas de Grey Bar precorta el material según sus especificaciones, ayudando a minimizar el trabajo monótono de cortar puntales y varas a mano. Nuestro personal entrenado puede precortar su material, deshacerse de piezas de chatarra extra y entregárselo, ahorrándole tiempo en el trabajo.